Una de las canciones, señores, es la canción más romántica que tienen los pensioneros. Romántica, de verdad, no como alguna de los temas actuales de reggaetón donde a la mujer la utilizan como un objeto que le otorga el valor que en verdad se merece como una persona, un ser humano. Y ojalá haya propio, igual que veo aquí, ojalá de alguna vez por todas les enseñemos a los niños a no ser violadores y no a las niñas a no ser violadas. Ojalá también les enseñe a los niños a no ser violados. Con ustedes, Panamá. 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 Y van a ser las mismas palabras de amor Estantera, acortera Para amar, para amar Debes salvarme todo el verano Para amar, para amar Debes salvarme todo el verano Para amar, para amar Si algo escupido serás feliz Para amar, para amar Debes perdonar Debes salvarme todo el verano Rejo en ropa Debes salvarme todo el verano Solo podría ser feliz Salud a ver Al de todo A ver la actitud Caminando en el brillo En el brillo del mundo Debes salvarme todo el verano Si algo escupido serás feliz Y debes salvarme todo el verano Y debes salvarme todo el verano Y debes salvarme todo el verano Para amar, para amar Y debes salvarme todo el verano Y debes salvarme todo el verano Para amar, para amar Si algo escupido serás feliz Para amar, para amar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!